Cero faltas, cero reuses. Que se deparen Napi, Chinook y Troy. Nos tendríamos que hacer una cera, si no, si no, si no. No pueden venir cada vez que hagamos una cera. No hay que seguir, no hay que seguir. No hay que seguir. No hay que seguir. No hay que seguir. No hay que seguir.